A partir de este momento, directo desde Barquisimeto, Estado Lara, para toda Venezuela, comienza el programa que hace temblar la farándula regional, nacional e internacional. Un amante es lo que quiero verte hoy, es por ese momento en que escuche tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? A ti solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, que el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby. Aunque soy pobre, todo esto que te doy, vale más que el dinero porque sí es amor, y cuando al fin estemos juntos los dos. Amor prohibido nos dice todo el mundo, que el dinero no importa en ti y en el corazón. Amor prohibido nos dice todo el mundo, que el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón. Oh, oh, baby. Amor prohibido, amor pura por las calles. Ajá, amor prohibido, uno de los grandes éxitos de Selena, la gran Selena, la gran recordada. Y bueno, hoy estamos celebrando 21 años, hoy está cumpliendo 21 años de su fallecimiento. Y buenas noches, les deseamos a toda la gente de El Cotilleo, un gran aplauso. Nosotros estamos hoy jueves para traerles muchísima información en cuanto a las parándulas regional, nacional e internacional. Y esta vez les traemos buenos artistas de Venezuela. Pero ya con este resumen vamos a comenzar con los Entérate y es de la gran Selena que vamos a ver. Sus 21 años de muerta a continuación. A 21 años de la muerte de la inolvidable Selena Quintanilla. A 21 años de su muerte la cantante Selena, considerada la reina del Texmen, y quien saltó a la fama por los temas Amor prohibido y Como la flor, entre otros, es la inspiración para muchas mujeres debido a su gran trayectoria. Es por ello que será homenajeada con el tradicional festival Fiesta de la Flor, los próximos días 6 y 7 de mayo, en un magno encuentro que tendrá lugar en Corpus Christi, Texas. En dicho festival participarán representantes del género que interpretaba Selena, entre los que destacan Ramón Ayala, La Mafia, Pete Astudillo, David Lee Garza, Fito Olivares y Cris Pérez, esposo de la fallecida cantante. Bueno, allí vieron este especial de Selena, pero nosotros seguimos con más información en cuanto a la farándula internacional, y es que Avicii se ha retirado o anunció que se va a retirar totalmente de la música. Vamos a ver todos los detalles a continuación. Avicii se retira de los escenarios. El reconocido DJ sueco Tim Berlín, mejor conocido como Avicii, de 26 años, informó a través de una carta publicada a sus fans en una página web que abandona su carrera musical para explorar otros campos y tener más tiempo para su vida privada. En su comunicado explica que ha decidido que este 2016 tendrán lugar su última gira y últimos conciertos en la que, sin embargo, no cierra la puerta a volver a los escenarios. Esta decisión surgió tras conducir a través de Estados Unidos con amigos y el equipo técnico de la gira y asegura que realmente lo ayudó a darse cuenta que debería hacer ese cambio que ya tenía tiempo necesitándolo. Y esta vez le vamos a hablar sobre la farándula nacional y es que el programa Zona Trendy que conduce Caterina Valentino, pues se lo cancelaron, pero vamos a ver todos estos detalles a continuación. Y saca del aire programa de Caterina Valentino por inseguridad en Venezuela. La animadora venezolana Caterina Valentino informó a través de su cuenta en la red social Instagram que su programa Zona Trendy Caraca, transmitido por el canal internacional y Entertainment Television, saldrá del aire. Afirmó en un comunicado que la decisión obedece a la difícil situación que atraviesa Venezuela en materia de seguridad. En varias oportunidades, tanto ella como su equipo han sido atacados por la inseguridad. Y nosotros seguimos en el programa con buena música y esta vez seguimos con los entérates que sigue de la farándula nacional y es que Desorden Público ya publicó nueva canción, así que vamos a ver esta nueva canción a continuación. Desorden Público conmueve a venezolanos que se van y se quedan. La agrupación venezolana Desorden Público publicó su último sencillo titulado Los que se van y los que se quedan, que pertenece al álbum Bailando sobre las ruinas, en el video que fue dirigido por Pablo Bailei y Daniel Sarmiento. Los músicos muestran con nostalgia el fenómeno migratorio en Venezuela. El material audiovisual presenta la realidad de los que abandonan su patria con objetivo de encontrar un futuro mejor. Bueno, hasta ahora estas son todas las informaciones de la farándula regional, nacional e internacional, pero más adelante vamos a seguir con estas fabulosas informaciones. Por ahora debo agradecer a quien me viste hoy jueves fabulosa, Julieta Shop, quienes son una tienda virtual y las pueden seguir por sus redes sociales que son Julieta Shop. Las pueden seguir por allí, por acá está el usuario, por acá lo ve y mi camarógrafo me lo enfoca. Acá está, bueno, lo vamos a seguir desde ya porque tienen ropa hermosísima y nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial con un video que acaba de estrenar Rihana, pero vamos a verlo a continuación, nos vamos al primer corte. ¡Gracias! 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 duro que lo que viene es candela pura.